Hola, soy Alejandro Aguilar y le mando un saludo muy especial a todos los latinos que se encuentren en New York City, en Estados Unidos. El mismo elenco de 180 segundos con Angélica Blandón, con Manuel Sarmiento. Alex Giraldo lo llevo en mi corazón, pero Carlos Moreno es un director de esos que uno valora muchísimo, con el que hice entre panas, es un director increíble y maestro, yo creo que tengo maestro, es un terror, el invierno y la nieve llega hasta acá y entonces y el calor.